Río Bonito De Cabo Frío A Sao Paulo Qué raro el lugar, o sea, yo pensé que era más... Está muy metidito, ¿no? Sí, raro, ¿no? Sí, está en la carretería, de repente te sale Pastel de caldo de cana Ahora sí que está la lluvia con la delante Ahí fue, ¿qué tal? Me va a pasar a pescar, ¿viste? ¿Me va a pasar? Sí Está chiquitita Sí, raro Yo pensé que era una cosa grande, bonita Río Bonito, un kilómetro Río Bonito ¿De Río Bonito, un kilómetro? Acá ¿A dónde vamos a ver Río Bonito? Sí Río Bonito Papa de Milo De Cabo Milo Verde Búbio Coughs Coughs Cough 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 Río de Llanero, Río de Llanero, madre de la izquierda, madre de la izquierda. Río Bonitos debe ser Río Bonitos. Tiene que haber un río bonito. Mira, un río grande. Un río bonito. 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 Está bonito el pueblo, ¿no? Sí. Un río grande, con su iglesia. Bien bonito. Ahí tiene juguetes. Sí. ¿Va a entrar? No. No va a entrar. No, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué bonito silvete a vivir por el kilómetro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Balecitos. ¿Cuántas manos son los que hacen bien? ¿La catorce es unaeras? ¿Estas haciendo bien? ¿Espacen, pero ¿de dónde está? ¿Que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí está, mira Ahí está ¿Está difícil? Muy difícil No sé ¡Gracias!